Siento lo que siento cuando siento donde estoy Siento un sentimiento y cual viento hoy me voy Viendo y escribiendo nunca miento lo que soy Riendo en el concierto lo que siento hoy les voy Siento lo que siento cuando siento donde estoy Siento un sentimiento y cual viento hoy me voy Viendo y escribiendo nunca miento lo que soy Riendo en el concierto lo que siento hoy les voy Whiplash like you get slashed and you kiss ass Gets cash and it's this fast like you sing ass This, that, talkin' shit that could just split back Get past all my mishaps trying to live that Don't know why me so lowkey Hold on cause you don't know me Smoke folks I'm a solo si Go, go man it's black always Siento lo que siento cuando siento donde estoy Siento un sentimiento y cual viento hoy me voy Viendo y escribiendo nunca miento lo que soy Riendo en el concierto lo que siento hoy les voy Siento lo que siento cuando siento donde estoy Siento un sentimiento y cual viento hoy me voy Viendo y escribiendo nunca miento lo que soy Riendo en el concierto lo que siento hoy les voy Siento por ciento el movimiento lo presiento hoy talento represento mi cimiento lo presento Nunca miento cuando entro al reencuentro de mi centro mi templo mi tiempo Riendo sostén like Aquí somos dos Chicos chicanos con talento y con voz Me protegen mis dos Que traigo colgando en mis dios En las calles hay pros Y vamos a irnos todos Haciendo rap a dos Soy dos Siento lo que siento cuando siento donde estoy Siento un sentimiento y cual viento hoy me voy Viendo y escribiendo nunca miento lo que soy Riendo en el concierto lo que siento hoy les voy Siento lo que siento cuando siento donde estoy Siento un sentimiento y cual viento hoy me voy Viendo y escribiendo nunca miento lo que soy Riendo en el concierto, enloqueciendo hoy les voy Gracias por ver el video